observamos una pintura realizada por constantino rosa tlacuilo pintor nativo de cuatepec guerrero la tierra de la abuela de cuauhtémoc en esta pintura plantea una serie de circunstancias relativas a el mito guadalupano al fondo vemos lo que es la escultura de la cuatlicue también conocida como tonantzi por los mexicas y que es precisamente esta deidad tonantzin la que da lugar a la aparición de la virgen de guadalupe que se veneran los días 12 de diciembre y también en esta pintura observamos a san juan diego cuautla toatzin la iglesia católica de manera coloquial lo denomina como un humilde indiecito sin embargo de acuerdo a la tradición oral que se preserva por parte de los calpullis de la ciudad de méxico tenochtitlán san juan diego cuautla toatzin o cuautla toa más bien debió de pertenecer al linaje de tlatoanis mexicas principalmente del señorío de texcoco de cuautitlán iscali por esa razón cuautla toa ahora conocido como san juan diego cuautla toatzin su nombre originario cuautla toa sin duda alguna al pertenecer a ese grupo de linaje de gobernantes de tlatoanis pues sin duda alguna tenía un gran arraigo dentro de lo que es el pueblo mexica que ya siendo dominado por la conquista española pues vio en cuautla toa a un personaje digno de credibilidad al momento de que cuautla toa plantea la conversión a la religión católica en el fondo sabemos que cuatlicue es también tonantzin y que tonantzin es también la virgen de guadalupe y es de esta forma como se genera un interesante proceso de transculturación en donde las deidades de los mexicas están presentes en la actualidad en lo que es la religión católica en la actualidad en la actualidad en el fondo y en el fondo por el fondo de los mexicas al el fondo de los mexicas y con mucha gente que tiene que ver con el fondo del fondo de los mexiques y con el fondo de los mexicas Gracias.